yo soy profesor de béisbol a mí me encanta el béisbol que los he visto que están jugando al otro profesor y ponernos de acuerdo para ver si y se puede jugar solo señorito sería bueno el mejor conductor por eso le confía la vida yo vengo de la cancha y regalas funcionó para el gator de cámara porque el seco no puede tomar foto y conmigo el otro que llamaba remodelando remodelando tu casa y chico se vieron su uniforme por favor que no se distraigan lo siento pero ahorita gracias 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 como uno no tiene esa gran foto con los pesos como no tenemos esa gran foto lo volvemos a ver hola lo volvemos a ver es cierto bien 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 hola hola muy bien gracias a Dios que paso pues tija jajaja usted diciendo que porque no tiene yo estaba bajando la camisa para que no me manden por eso porque usted dice que porque tengo esa me la manda y no aunque están a tope pero ya saben que irán a pues si y no todas tienen pues anda venga le saludo gracias ayuda ven y llores que pueden pedir como chocos como como chocos como chocos como chocos como chocos ven que es bueno pedir así como chocos no no me gusta es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira no tiene que cuidar la gente oiga como y si se siente orgullosa de lo que había hecho bueno ahora si llegamos a la cancha miren que bonito y 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 Mi confianza se la doy totalmente, que ganes concieras, pero mi confianza me lo doy. Obvio. Así que échale ganas chicos, yo esta vez no había olvidado. Trajeron los uniformes? Uniformes. Para no olvidarlos todos, nos pusimos la camisa. Es cierto. Se la llevamos puesta. Es cierto. Ahí le dijeron, se la llevan puesta porque ustedes conociéndolo. Es cierto. Solo falta que llevan el día de la cancioneta. Y a todos todavía dejaron la cancioneta. Es cierto. Hey Frankie ya no andas como pache va. Ya no andas como pache. Ya le quedo ya. Lunar era. Venes con todo el norte vamos pues. Lunarcito ya. Si. No pero esta bien así uniformado nos vemos mas bonito. Fíjese. Es cierto. Entonces. Ya vinieron a tus rivales? Ya vienen. Ya vienen. Ya están. Ah. Ellos son va. Y como así con uniformes no los conocemos. No los conocemos uniformes. Si uniforme la cosa. Ajá. 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 Y ahora si estamos listos. Ya son las cinco y media. Si ya estamos listos. Que horas son? Vamos a cambiar. Si ya estamos listos. Si ya estamos listos. Buenas. 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 Para estar aquí y ver el ambiente como esta. Es cierto. Así que. A las seis. Gracias. Adiós. Adiós. Para ser bueno para jugar fútbol. Porque son de aquí en San Salvador. Y me imagino que son en estas canchas. Soy bueno. ¿Sos bueno? Siempre hago goles. No. No. Una vez que echó uno allá. El que le dedicó. Te está pidiendo uno. Te está pidiendo gol. El que le dedicó a mi tía Gladys puede ir. No. Ese. Ese reclamo. Ese es el coleguro. Y hoy. Si haces un gol. ¿A quién le vas a editar el gol? Uuuu. Uuuu. Si llevo. No es la misión que haga un gol. Para que. Si. Mira a ver. Lo que yo iba a decir es. De que él es como yo. En ese sentido. ¿Cómo? Que ahí está parado. Abierto hasta que lo llamen. Cuando ya no hay opción. Pues. Buena. Ahí está la opción. Si. No voy a cambiar. Hasta cuando ya. Porque. Como miran a Chubar. A él. Y a Gil. No dicen nada. Ni modo. Hoy voy de titular. Ya hablé ahí. Con el director técnico. Ahí hay monos. Aunque sea la meta. Nosotros. Pero si. Solo para hacer un rolado. Ahí Ali. Y si lo hago. ¿Qué me vas a dar? A ver. No. Porque quien me lo quiere dedicar. Es él. No se lo estoy pidiendo yo. Pero no como premio. Ah. Una cena romántica. Una cena romántica. Una cena romántica. Me tiene que hacer el amigo. Oh. Esa ya directa. No es directa. No. No te está pidiendo gol. Pero si te está pidiendo cena romántica. Ajá. Obvio. Y vos te vas a pedir cenita. Y vos te vas a comer. No es si cena. Ya te llegó. Un par de pupusas. Te veas. Quieres decir que quería a Jensi. Ay. Te veas. Ay. Lojita la ponte. Porque está nervioso Nayeli. No. No es de roja. Nerviosa estás. No. 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 Nayeli. 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 Es por algo. Jensi. Nayeli. No. 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 Ni un gol. No. Un beso. Un beso. Un beso. Cuál es el miedo. Vaya. Si vos estás seguras que no lo va a ser. Vaya si vos estás segura que no lo va a ser. bueno y los demás ya vinieron porque no jugar otra operación yo no tengo nada si yo no te veo nada tampoco lo hubieras hablado del venado te hubiéramos llevado es cierto como el venado mira la chiquita pero pero que fue accidente caída o algo bueno para sogar yo le digo el segundo venado la guanizaba que no falta es que siempre pone ropa de vestir con ropa deportiva es que mami se viste como que fuera viejito casi una camisa roja y una capa de superhéroes y Y papi, ¿qué era un atuando original de él? Y los tipos de... Ah, eso otra vez, quiero saludarlos, a ver cómo son. Ah, eso no va a cambiar. Ah, pues ustedes prepárense entonces. No, no son gordos. No son gordos. Pero ya tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiarlos ya. Ah, pues ya, ya se están cambiando, chicos. Tienen que estar listos, cambiense y van a poner una calzoneta, algo. Prepárense. Yo quería ser Pac-Man y mirá que el muchacho quería ser Pac-Man. ¿Quién? Ah, es cierto. Ah, pues vamos a ver ahí cómo están. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Cuáles son los de Faica? Es que sí, sin uniforme no los conozco. Ah, ya están en Falcón. Ah, están bien. Ah, ahí está. Yo estoy viendo, yo estoy viendo, sí, anda aquí el que nosotros conocemos. Ah, el mero, el mero, el mero. Ah, es cierto. ¿Va a jugar viejo chelé? No, sí. Ah, vaya yo. Ah, sí, hasta tacos anda. ¿O sea, anda al costo también? Sí. Ve, déjame ver. Ve, déjame ver cómo están. Ah. Aquí hay una suscriptora que la quieren saludar, pero hay uno en especial. ¿Quién? Lo voy preguntando por usted. Él. Ah, hola. Dice que sí, le gusta esta mamacita, dice. Ay, chepe. No, gracias. Nunca, gracias.